Se me ha caído el tema del bolsillo Me pongo a llorar como un chiquillo La dentro de mi pueblo me suele decir Por favor, dime, quédate aquí La ciudad no es para ti Desde el 82 no he pillado más poros Me salen risotadas de todos los poros Que piensen mi ala en el autobús Ya estoy dentro del primer club Me suena chino ser cool Oh, aquí Oh, soy feliz Hasta que el alcalde me dijo Que yo solo era un trapatronel Que yo solo era un trapatronel Tengo en mi casa un descampado Grandes son mis fiestas sin invitao Rompo la chatarra hasta el amanecer El tiempo no se detiene aquí La ciudad no es para mí